hola muy buenas tardes buenas noches buenos días hoy vamos a hacer una receta dulce porque porque tenemos el suero que nos sobró del queso fresco que hicimos para eso tenemos 600 miligramos dos cucharadas y media de panela voy a usar una cucharada de maicena una cuchara de bicarbonato canela clavo de olor esencia de vainilla entonces en este momento vamos a echar 500 miligramos y lo pongo al fuego bueno entonces tenemos calentando el suerito cuando ya está un poquito tibia echamos el bicarbonato una cucharada raza porque hace esta espuma echamos el bicarbonato para cortar el vinagre o el limón que le echamos cuando hicimos el queso el queso fresco recuerda entonces para que neutralice el vinagre o el limón es que usamos el bicarbonato porque lo que estoy usando son 600 mililitros de suero si usara litro y medio sería una cucharada entonces dejamos que hierva luego tenemos aquí un resto de el suero de queso y vamos a echar una cuchara raza de maicena con una cucharadita pruebo el ácido del suero está bien entonces puso la panela la panela no le llaman panela nos lo llamamos panela otra llaman ralladura y si ustedes no consiguen o no saben qué es esto pueden usar azúcar morena o azúcar normal o el miel o el dulce endulzante que dé su preferencia en este caso vamos a usar dos cucharadas dos cucharadas de panela porque dos cucharadas yo voy a usar dos cucharadas de panela que la tengo previamente un poquito así molida porque yo no soy de mucho dulce y este pedacito de camina y cuando esté totalmente la panela disuelta y pienso pruebo y pienso que le falta un poco y veo que le falta más azúcar más dulce echaré otro poco pero en primera instancia yo siempre he hecho esas dos cucharadas de panela porque la panela es un concentrado el azúcar de caña entonces siempre es muy dulce justo que falta como le digo el dulce es opcional la cantidad de dulce la esponeta que le parezca que todavía tiene está trabajando el bicarbonato no sabe a bicarbonato de sol de una vez le voy a echar los clavitos de olor al gusto no es en ese sentido si no hay una medida todos al gusto seguimos moviendo la cucharada la cucharada de maicena el resto de suero totalmente derrubido miren como ya tenemos de espeso porque está caliente cuando se enfría espesa mucho más ahora vamos a echar en este caso pueden echarle el saborizante que ustedes quieran que tenga un sabor a esto al otro yo como tengo vainilla esencia vainilla voy a echarle con una cucharadita y movemos, movemos, movemos ya hervido suficiente lo que vamos a hacer es apagar vamos a retirar del fuego espese más porque al limpiar es que espesa un poco más que haya pasado una media hora para que esté más vio les voy a mostrar cómo queda su consistencia K Gracias por ver el video.